Bienvenidos, vamos a seguir entregando más canciones Jimmy Maldonado, con el sabor maestro Así, 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 así Maldonado, con el sabor maestro Así, así, así Maldonado, con el sabor maestro Así, así, así Bien sabroso Por favor, déjale, déjale Maldonado, con el sabor maestro Así, así, así Maldonado, con el sabor maestro Así, así Maldonado, con el sabor maestro Así, así Mentira